Bienvenido a nuestra cancha Todo comenzó con tu asalto a mi cabina Cuando tú me preguntaste si era novio de tu amiga La pregunta me dejó un poquito descolocado Yo que estaba bien centrado con la disco en sold out Tú te me trepaste encima, no recuerdo bien Sé que yo te dije que no lo quería hacer Tus encantos de mujer a mí me dejan entrever Que lo nuestro puede que en el baño vaya a suceder Ey, que no te puedes ir ahora Ey, que la disco se desmorona Toma que toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma Ey, ah Toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma Ey, ah Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Ey, ah No te pienses que quedó así la cosa mamazota La supuesta amiga de mi rollo estaba revoltosa Buscó un temita largo y avisé a mi amigo Pablo Porque está bastante claro que la iba a seguir al baño Ey, de la mano y enrolao Con unos cuantos juggers que mi lugo me ha pagado Cruzando la pista del fish ya voy de lado a lado Mientras voy de caminito veo al yello acompañado Por fin llegó la hora de lo que querías hacer Te pensaste algún momento que yo no me iba a atrever Tienes un par de ovarios me lograste convencer Y ahora le toca a Raulito que a ti te va a sorprender Ey, que tú estás hecha lapicero Ey, déjame que te jale el pelo Toma que toma que toma que toma que toma Hicimos la jugada pa' que nadie se enterara Salimos de separados pero se nota la cara Con el pelo alborotado y colorete bien marcado Vamos que estaba muy claro que no sabíamos chivar Cuando llego a mi cabina la movida está encendida Suena el temazo de Balvin el de track tranquila Adrenalina está subida las mujeres atrevidas Sube la mano pa' arriba si tú quieres gasolina No te lo vas a creer atrás Mira quien va a padecer atrás Mi rollete con el pelo rosa sabe que es la diosa Dice papito y me toca quiere que el rule la rompun Ey, la noche a mi me descontrola Ey, soy el agüero de Guardiola Toma que toma que toma que toma que toma Ey, ah Toma que toma que toma que toma que toma Ey, ah Toma que toma que toma que toma Ey, ah Aprovecho y te recuerdo que tú no hace mucho tiempo Eras el DJ de moda cuando yo no estaba en esto Ahora que empiezo a cantar me vuelves a criticar Pero tú y yo sabemos como puede esto acabar Ahora piensa reggaetón cuando sabes que soy yo El que te marco el camino que te visto una sesión Mercy Music, religión, a la gente admiración Porque en toda mi ciudad ahora se baila reggaetón Que no te quieres ir ahora A mi me queda un par de horas Esa noche hubo dobletes y no pregúntale al moras Con la amiga de mi rollo y con el bomboncito rosa Papi 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 Toma que toma que toma que toma que toma que toma Ey, ah Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma Ey, ah Toma que toma que toma que toma que toma que toma Ey, ah Mercy Music, Raúl Corea, dímelo Nerso Ya tú sabes la coreína, la sacamos de la cancha Ra phone is good to your life Rrra 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 Gracias.